Estos días estamos viendo cántico franquista Simbología fascista y parece que algunos se empeñan en negarlo En este caso, Esperanza Aguirre, que es invitada casi diariamente al programa Todo es Mentira Afortunadamente, Enric Juliana le ha puesto las cosas muy claritas en directo. Vamos a verlo En un momento en el cual se exhiben esvásticas en manifestaciones políticas en Madrid Es importante no estar asustado Dicho esto, posiblemente podría haber recortado las sonrisas o las avisas Esperanza Aguirre, voy a hablar ¿El señor Juliana sabe quién puso las vásticas? Porque lo que había en la manifestación de anoche era un señor encapuchado Haciendo que creaba muchos problemas y era un policía secreta disfrazado Entonces, es como a mí, que por lo visto dijo... ¿Se ha acusado a la policía? Déjenme hablar Chico el director de Cervantes y yo había dicho el día de Ferraz, el único que fui Que yo había dicho viva franca, porque sabe perfectamente que era mentira Pues gracias a Dios le voy a demandar Mira, igual que a Pedro Sánchez también le demandé por decir que yo había dicho... Pero Esperanza Aguirre... Un segundito solo, sobre la cuestión de la fruta, porque os lo he dicho antes, pero quiero decirlo al público... Difamar es un delito, acusar a Isabel Ayuso de corrupción es un delito, mientras que mascullar para el cuello de tu camisa, aunque sea un insulto, no lo es ¿Y las esvásticas qué son? ¿Qué son las esvásticas? ¿Son un símbolo nazi horroroso? Es que yo rechazo, por supuesto, pero pregunto quién lo ha puesto, porque desde luego no creo que lo haya puesto nadie del Partido Popular No, no, yo muy resumidamente, es decir, la señora Aguirre cortó la cinta inaugural de estas manifestaciones Seguramente no era su intención que pasase lo que luego ha ocurrido, pero ella cortó la cinta inaugural De las manifestaciones pacíficas Allí se están exhibiendo banderas nazis, se están gritando consignas contra el rey, consignas contra la constitución Señora Aguirre, asuma usted su responsabilidad, no es mi problema, es el suyo, no es mi problema y no es el de la mayoría Y no es el de la mayoría de los espectadores de este programa, es su problema Si usted quiere acusar al cuerpo nacional de policía de exhibir banderas nazis en una manifestación, es su problema Es su responsabilidad, no es la mía, no es la de la mayoría de los ciudadanos de este país, es su responsabilidad Sí, Esperanza Aguirre fue una de las primeras que agitó las protestas en la calle Pero es que, claro, para opinar sobre simbología franquista o fascista Te están invitando a una persona que durante su mandato la corrupción emanaba por doquier Una década de corrupción con Esperanza Aguirre al frente Varios tribunales y media docena de jueces destapan las tramas delictivas en la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012 La Fiscalía no ve indicios de ignorancia deliberada en la actuación de la presidenta Básicamente, todos los que rodeaban a Esperanza Aguirre han estado involucrados en casos de corrupción Casualmente, ella se ha escapado, se ha librado ¿Y quién es el juez que salva a Esperanza Aguirre? El juez García Castellón Aquí la noticia, García Castellón archiva la causa contra Esperanza Aguirre por la caja B del PP de Madrid Hoy en La Base le vamos a poner caras al Laufer Encabezando el ranking nos encontramos con un viejo conocido, con José Manuel García Castellón Ha librado a numerosos líderes del PP de sentarse en el banquillo y también ha instruido varias causas contra Podemos Además, Castellón es responsable de la instrucción que afecta a los comités de defensa de la república O la causa que imputa delitos de terrorismo a Carles Puigdemont y a Marta Roig Y así es como los jueces intervienen en política Qué casualidad que toda la cúpula de Esperanza Aguirre estaba corrupta Pero ella no estaba involucrada en ningún caso de corrupción Pues bien, esta persona es la que te está dando su opinión Es la que está influenciando la opinión pública Es una persona invitada recurrentemente en programas de televisión como Todo es mentira Pero es que fijaos en la otra persona invitada, todo es mentira para dar su opinión Una defensora aférrima de Israel Del estado genocida de Israel que está cometiendo un genocidio en Palestina Así como apartheid Sí, se llama Pilar Rahola Y es una ferviente defensora del estado genocida de Israel Israel té el dret a existir Primera cosa Israel es una democracia La única de tot de l'Orient Mitjà Convertir Israel en un país criminal On els 7-8 milions de persones Es veu que es dediquen cada dia a aixecar-se per matar nens palestins A part que és un concepte clàssic de l'antisemitisme Que també es deia quan a l'edat mitjana Que els llueus bevien la sang dels nens llueus Doncs ara són soldats del Sahal Que maten nens palestins Sempre són nens palestins i són soldats molt malvats I a partir d'aquí es crea una pel·lícula En la qual una societat complexa, democràtica, avançada On a les escoles no s'ensenya a odiar en els palestins Cosa diferent a la que passa si Jordània agassa On no hi ha, diguem-ne Ese es el principal problema que tenemos en los medios de comunicación Que te invitan a Enric Yuliana Y ponen en la misma balanza a una ex dirigente política Que está rodeada de casos de corrupción Al mismo tiempo que te ponen a una defensora del estado genocida de Israel Como Pilar Rahola Y parece que todo es opinión Que todo es opinable Y que las dos opiniones tienen el mismo peso Así es como se controla la opinión pública Y a esto lo llaman periodismo A continuación os voy a dejar el vídeo de Pilar Rahola Con Willy Toledo Sobre la cuestión palestina No olvidéis suscribiros al canal Y si crees que este trabajo es necesario para generar conciencia Puedes apoyarme en Patreon A través del enlace que te dejo en los comentarios La opinión no tiene absolutamente ninguna relevancia Lo que sí tiene relevancia son los hechos Las investigaciones y los testimonios Voy a dar ahora mismo unos testimonios También recogidos por la Amnistía Internacional Sobre niños palestinos Siempre niños Destrozaron Es que da la casualidad Sí, no, no, sí, sé Que s'aixequen al matí y se dediquen a matar nens Que Israel Es muy normal Pero regresé después de 12 meses Otro Me arrestaron cerca de un puesto de control militar Un niño de 13 años Registraron mi mochila y me hablaron en hebreo Un idioma que no entiendo Al final me esposaron Me tiraron al suelo Y me pisaron la espalda Explica Fátima Detenida a los 14 años Cuando iba camino a la escuela Mientras me interrogaban Isa Una niña de 14 años Mientras me interrogaban Me gritaron y me pusieron Una pistola en la mesa Delante de mí Para asustarme La prisión era un lugar horrible Hacían sonar las alarmas a media noche A las 3 A las 6 de la madrugada Para que nunca pudiéramos dormir mucho tiempo Si no estabas despierto Cuando sonaban Te golpeaban Me golpearon varias veces Con panos de madera Y todavía tengo dolor de espalda De una de las palizas Esta es la democracia Que defiende la señora Pilar Rahola Vale, pues A ver, me lo puedes leer Si eres tan amable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!